Mi nombre es Edwin Portillo, docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología y tutor virtual de la Barrios. Desde mi experiencia siendo un tutor virtual, una de las características es ser especialista en el área para brindar a los estudiantes herramientas y estrategias metodológicas que permitan lograr las competencias específicas de la carrera como también las competencias generales. Es pletórico ser guía y agente motivador en el proceso. Todo tutor virtual se prepara recibiendo algunos cursos de especialización para manejar las herramientas tecnológicas que permitan brindar a los estudiantes los insumos necesarios que demanda cada una de las asignaturas con las actividades que se tienen planificadas. Estas áreas de especialización permiten al docente crear contenidos y poder diseñar rúbricas de acuerdo al proceso que se está evaluando. Tenemos la posibilidad de poder conectarse a cualquier hora, de brindar otras herramientas tecnológicas que quizás en el aula no se puedan implementar, pero gracias a las tecnologías de información nosotros podemos utilizarla y que los estudiantes puedan tener un panorama diferente del entorno donde los rodean. Prácticamente el contenido ya virtual como presencial se imparte de las dos formas. La diferencia es que los que están virtuales no se pueden presentar al laboratorio, sino realizar a través de simuladores algunas de las prácticas o una herramienta que le permita desarrollar sus actividades que tiene planificadas. La Barrios apuesta mucho que los tutores virtuales tengan las mejores herramientas tecnológicas para poder desarrollar sus clases, que puedan tener la base y los fundamentos para poder desarrollar dichas actividades. Este trabajo se logra de manera coordinada, no solamente con la parte profesional del tutor virtual, sino una sinergia entre la unidad de educación virtual que también le da un seguimiento a la labor del tutor y también al estudiante que juega un papel fundamental en el proceso.